La pobreza y la desigualdad se produzcan dentro o fuera de nuestro país, tienen una raíz primera, una razón primera, que es la incapacidad de la sociedad para entenderlas y la existencia de un debate público muy mal informado, en el que carecemos de los datos y de los argumentos para entender los asuntos y para poner sobre la mesa las soluciones que lo resolverán. Y esa, desde luego, ha sido mi experiencia en temas complejos como el de la pobreza infantil en España, la reforma del modelo migratorio, la desigualdad en el conjunto del planeta. Así que no se me ocurre un tema más relevante que la posibilidad de fomentar un periodismo comprometido y la posibilidad de que individuos y organizaciones, dentro y fuera de los medios de comunicación convencionales, se involucren en actividades de este tipo. Y que promovamos un periodismo independiente, un periodismo lento, que conozca los asuntos, un periodismo que exija cuentas en temas tan relevantes como el de la pobreza y la desigualdad. Así que animo a todo el mundo a participar en este curso y espero que sea muy útil para poner patas arriba un debate público que en nuestro país sigue siendo todavía muy primitivo.